Comunidad nueva en el área de Apopka, muy cerquita de la 429, con casas que comienzan desde los 438 mil dólares y tasa de interés preferencial de 5.99% para los préstamos FHA y ayuda de hasta 20 mil dólares para sus gastos de cierre aquí en Apopka, comunidad que apenas acaba de abrir las puertas y tienen muchísimos terrenos, muchísimas casas con excelente ubicación porque, como se darán cuenta, está pegado a la 429, que es esa vía que estamos viendo en la cámara. La 429 te da acceso directo prácticamente a cualquier parte de la Florida Central. Si usted quiere más información de esta comunidad, que tiene esta excelente ubicación cerca del área comercial, llámenos al 321-977-2024 y dígale sí de todo corazón al Sueño Americano, porque sí se puede.